Hola a todos familia Inmunotech, estamos ya en la cuarta semana rumbo al Sport Challenge 10K, esta gran carrera donde todos podemos participar. Y en esta cuarta semana te quiero compartir un consejo muy especial, que te va a servir sí para esta preparación, pero también para tu día a día. Hoy más que nunca es importante consumir una alimentación rica en antioxidantes y fitonutrientes, los cuales se encuentran principalmente en frutas y verduras. Así que por favor a poner énfasis en el consumo de estos alimentos en todas sus presentaciones, en todos sus colores, verdes, cocinados, porque tu cuerpo te lo va a agradecer mucho. Cuando un cuerpo tiene abundancia de antioxidantes y fitonutrientes, puede combatir mucho mejor la oxidación celular clásica, el desgaste de tejidos. Muy bien, sobre todo hoy que estamos nosotros entrenando arduamente para el Sport Challenge 10K. Por otro lado, de manera complementaria, puedes suplementar a tu alimentación con suplementos alimenticios, enfocados justamente en antioxidantes, adaptógenos, fitonutrientes, compuestos bioactivos, que van a ayudar a tu cuerpo a tener muchos mejores recursos para salir adelante y estar mucho mejor nutrido. Así que por favor, todos a prepararse. Aquí en Monotech, por supuesto, con Inmunocal Sport y con todo el resto de nuestros productos, estamos aquí para apoyarte en tu nutrición diaria y estratégica. Así que todos listos, porque pronto nos vemos allá en Sport Challenge 10K. ¡Gracias!